La Iglesia Católica denuncia campaña mediática de desprestigio en contra de Monseñor Silvio Báez. Según Monseñor Miguel Mántica, el ataque a Báez es por expresar siempre el sentir de los nicaragüenses que quieren un cambio de gobierno. Diversos sectores nicaragüenses consideran que el Vaticano debe sentar su posición respecto a lo que consideran una campaña de desprestigio en contra del Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, por la publicación de un audio donde le inculpan de un supuesto golpe de Estado. Economistas consideran que si el gobierno de Nicaragua no llama a una mesa de negociación con la oposición, el país vivirá bajo el caos político con repercusiones catastróficas en la economía nacional. Representantes de la unidad azul y blanco confirman la presencia en nuestro país de una misión del Fondo Monetario Internacional que evaluará la situación económica de Nicaragua. Denuncian negligencia médica en un hospital de Bilwin, Puerto Cabezas, donde el personal médico supuestamente declaró negligencia médica en la muerte de un niño. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo que hacemos posible esta edición, además de Jelsin Espinosa Reyes, Odili Vargas, Jocelyn Medrano el día de hoy tiene el día libre. Siempre agradeciéndole a nuestro señor Jesús porque nos conduce de la mano y nos bendice a cada uno de nosotros. Jelsin, buenos días. Buenos días Odili, buenos días a ustedes que nos ven y por supuesto desean informarse de la mejor manera. Emprendemos las informaciones hablando específicamente que la Iglesia Católica denuncia campaña mediática de desprestigio en contra de Monseñor Silvio Báez, a quien respaldan, según Monseñor Miguel Mántica, por expresar siempre el sentir de los nicaragüenses que quieren un cambio de gobierno. Valesca Rivera nos informa. Representantes de la Iglesia Católica condenan la campaña de desprestigio que se realiza en el perjuicio de Monseñor Silvio Báez, que era sido un apoyo incondicional durante los seis meses de crisis sociopolítica que atraviesa el país. Redes que convocaba una conferencia de prensa en la parroquia Inmaculada Concepción de María de la 14 de septiembre. Hay que aclarar que no en la Iglesia, ya lo aclaró el párroco, el padre Víctor Rivas, ya aclaró que en la Iglesia, en esa parroquia, no ha ocurrido ninguna conferencia, ni tampoco existen personas que sean parte de esa congregación, de esa comunidad parroquial, que hayan llamado a una conferencia. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro porque a veces se manipula. Existen grupos de, tal vez se les podría llamar excatólicos, católicos a su modo, no sé cómo llamarles, ¿verdad? Que vienen y empiezan a decir este tipo de cosas. Entonces, creo que no cabe, no cabe en absoluto hacer eso, no es una cosa que abone de ninguna manera al bien de la Iglesia y más bien deja ver de que las intenciones son otras. Asimismo, aseguran que no existen argumentos para que se dé un proceso eclesial que sustente remover de su cargo como obispo auxiliar de la Catedral a Monseñor Silvio Báez. Bueno, yo en eso no soy experto en cosas de medios, ¿verdad? Sí me llamó la atención un poco que tenía sus tropezones, lo voy a decir yo, ¿verdad? Sí, en mi ignorancia sobre estos temas. Pero aún si lo que sí se escucha y lo que sí oye, bueno, yo puedo decir cada una de esas palabras porque es mi misma convicción, ¿verdad? Así es que la verdad yo no veo ningún problema con el tal video, el supuesto video, así lo voy a decir, ¿verdad? Porque indudablemente no es una fuente confiable. Hacen un llamado a deponer su actitud de odio contra los pastores de la Iglesia. Ya a través de las redes, los distintos sacerdotes y obispos han manifestado la cercanía a Monseñor Silvio Báez y nosotros pues también, cada uno estamos elevando nuestras oraciones y yo invito a que todos pues también manifiesten esa unión, no solamente a Monseñor Silvio Báez, sino que a toda la conferencia episcopal, porque ellos cuando han estado en esta labor que han estado haciendo como mediadores y testigos, han estado como cuerpo colegiado, como conferencia episcopal y no a título personal. Entonces eso pues también manifiesta hoy más que nunca una comunión entre los obispos y entre los sacerdotes y debe ser pues también de la feligresía. Yo he visto las redes sociales, impresionante pues también lo que han manifestado hacia Monseñor Silvio Báez. Todos lo hemos conocido en los barrios, en las comarcas, en los caseríos, en las parroquias, en la ciudad, en el campo, en todo lugar. Hemos visto a un Monseñor Silvio Báez, al señor Cardenal, muy cercano siempre a su pueblo. A través de sus redes sociales, Monseñor Silvio Báez expresó su agradecimiento al apoyo recibido y afirmó su compromiso de seguir trabajando por Nicaragua. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera. Académicos y politólogos expresan que el Vaticano debe sentar su posición respecto a lo que consideran una campaña de desprestigio en contra del obispo Silvio Báez tras la difusión de un audio donde lo inculpan de un supuesto intento de golpe de Estado. Veamos el reporte que nos brinda Claudia Verónica Rivas. El Papa Francisco debe pronunciarse sobre lo que la Iglesia Católica de Nicaragua califica como un ataque mediático contra Monseñor Silvio Báez después que un grupo de sandinistas divulgaron este martes un audio que atribuyen a la voz del obispo auxiliar de Managua a fin de responsabilizarlo de una supuesta conspiración contra el gobierno. Es parte de las opiniones de personajes de nuestro país consultados sobre el tema. Lo que pasa es que aquí a los poderosos no les gusta que les digan la verdad y sobre todo si esa verdad no está de acuerdo con su pensamiento y pretenden a callar o que se callan, que nos callemos los que tenemos una opinión diferente y eso es lo que está pasando con Monseñor Báez Él dice lo que cree, lo que piensa y no le gusta a alguna gente y por eso le recetan el exilio o la cárcel, pero es absurdo. Pero creo que ilustra muy bien la tragedia, el drama que estamos viviendo en Nicaragua. Una persona muy respetada, o sea, nadie va a creer que él anda conspirando y armando conspiraciones y mucho menos en una parroquia y con un grupo de la iglesia o sea, solo en una mente torpe se le puede ocurrir pues que alguien como Monseñor va a andar en esas cosas. Pero sí, yo creo que la reacción del pueblo ha sido la que esperábamos de cariño, de acompañamiento y yo creo que nadie va a dejar que le hagan nada a Monseñor Báez. Creo que no abona a la tranquilidad y a la paz de Nicaragua, que es lo que todos queremos entonces veremos qué pasa, pues eso lo definirá Monseñor Báez y me imagino que está en una situación difícil y yo me imagino que va a haber intervención ahí vaticana pues porque eso no puede ser así, creo yo que no debería ser así poner en esas condiciones a un sacerdote de la calidad de Monseñor Báez. Cuando se inició el diálogo nacional, él decía que la agresión es la fuerza de los débiles y ahora estamos viendo que él está siendo objeto de esa misma agresión que ha matado tanta gente y que ha encarcelado a más de 558 personas así que además de nuestro repudio, nuestra solidaridad con Monseñor. En sus redes sociales, Monseñor Báez salió al paso de las acusaciones respondiendo que su conciencia no le reprocha nada ante Dios confirmó que continuará en Nicaragua en el ministerio que la iglesia le ha confiado Claudia Rivas, Acción 10 Analistas políticos aseguran que de no llamar a una mesa de negociación entre el gobierno y la oposición en noviembre el país vivirá el caos político y económico con repercusiones catastróficas Debido a la crisis política, el país se enrumba por sendas que llevan directo a un caos económico Si el presidente Ortega no da señales en el mes de noviembre de 2018 de buscar entendimientos claros, concretos, con garantes internacionales y con testigos locales creíbles para la población de Nicaragua nos enrumbamos a una ruta incierta de perder espacios internacionales económicos muy importantes como son los organismos multilaterales y bilaterales y también perder control de la situación social del país y la situación social del país no estoy hablando de controlarla solo con los opositores Los conflictos sociales, las demandas sociales, los estallidos sociales no tienen ideología ni partidos políticos Eso hay que estar muy claro Puede surtir de cualquier sector inclusive que apoya el gobierno mismo La voluntad política gubernamental y la falta de estrategia para pautar un acercamiento representan las barreras con las que Nicaragua y su población se enfrentan en este contexto Hay una obsecación de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno de Nicaragua Hay un triunfalismo desmedido de sus dirigentes Cuidado, esos triunfalismos enferman Esos triunfalismos de los líderes de la Asamblea Nacional de los líderes de los representantes del Poder Ejecutivo, del presidente Ortega Esos triunfalismos enferman Y también hay una falta, por el otro lado, de pragmatismo, de conciencia de saber que el país se resuelve con el concurso de todos El analista político expresa que si la situación persiste hasta el 2021 Nicaragua será una nación desgastada Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes Juan Sebastián Chamorro, miembro de la UNAP, comentó que ya se encuentra en Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional El empresario dijo además que están anuentes a aceptar en el diálogo nacional en Nicaragua a garantes internacionales Claudia Rivas nos informa La visita del Fondo Monetario Internacional está programada a partir de este 24 de octubre a fin de evaluar la economía de Nicaragua La situación económica Evaluación de qué tan grande es el hoyo en el que están metidos de cuántos son los ajustes que van a tener que hacer Hay que recordar que en la ley de presupuesto 2019 se insinúan dos cosas y creo que ha pasado un poco desapercibido los medios de comunicación se menciona de que se va a hacer una reforma tributaria es decir, que van a o subir impuestos o eliminar exoneraciones y una reforma al INSS ¿Fue el detonante de esta situación? Por eso decía que no tienen capital político suficiente para poder implementar una medida que seguramente va a ser unilateral porque el sector privado no se va a sentar a ver una reforma al sistema de pensiones Chamorro, además miembro de la Alianza Cívica que participa en el diálogo nacional refirió que están anuentes a incluir a organismos internacionales como garantes a fin de encontrar una salida pacífica a la crisis nacional Si el gobierno solicita que esté el SICA nosotros no tendríamos por qué oponernos pero no puede ser un garante único tiene que haber varios garantes entre los cuales necesariamente tiene que estar la OEA porque es la organización que ha venido trabajando el tema de la reforma electoral Nosotros creemos que esta es una situación de diálogo nacional donde todos tenemos algo que aportar todos tenemos incluyendo los partidos políticos ¿Aceptarían a todos los partidos con personería jurídica? A ver, en el diálogo nacional las instancias que están convocadas es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y es mediada por la Conferencia Episcopal Obviamente que como Alianza Cívica nosotros podemos y lo hemos hecho invitar a que nos asesoran a que nos apoyen a que nos aconsejen personas del ámbito político esas cosas las hemos hecho ¿El PLC ha demandado apertura? Desconozco si lo han hecho formalmente El diálogo nacional se encuentra estancado desde el mes de junio pasado que los representantes del gobierno y de la sociedad civil se reunieron por última vez Claudia Rivas, Acción 10 De acuerdo al reciente informe del Comité Pro Libertad de los Presos Políticos Autoconvocados en las diferentes cárceles están padeciendo enfermedades por las condiciones en las que se encuentran Claudia Rivas nos continúa informando El Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas denunció que por las condiciones en que son tratados los privados de libertad en las cárceles se presenta un caso de inicio de enfermedad de Parkinson otro está ciego además registran problemas de depresiones diabetes, infecciones renales, vaginales hongo, alergias, abortos, entre otros gastritis, hongos, ataques epilépticos ansiedad, depresión, insomnio incluso se han documentado casos de aborto en las condiciones precarias en las que se encuentran es importante también mencionar que tenemos un caso serio de inicio de Parkinson aparte de eso tenemos otro caso muy relevante que es para nosotros un joven que ya prácticamente no ve porque le desprendieron la retina de sus ojos producto de las torturas además reiteraron que están los privados de libertad que padecen enfermedades crónicas de gravedad y no tienen asistencia médica estamos viendo también el caso de Brenda Muñoz ella tiene cáncer Carlos Brenes fue una persona que ya entró golpeado, maltratado y también iba mal de salud él presenta presión arterial alta y presenta diabetes Bernardo Sequeira que tiene problemas serios de salud diagnosticados los medicamentos que ingresamos con recetas y dictamen médico no son entregados esto impacta directamente la salud de nuestros familiares que se han visto seriamente deteriorada en la modelo de Tipitapa están 17 reos en las celdas conocida como infiernillo salió a luz pública una carta donde denuncian las condiciones en que se encuentran desde el 8 de octubre ellos están en una huelga de hambre no total sino en una jornada de rechazar todo lo que el sistema penitenciario les da por estas razones ellos también dentro de esta jornada ellos tomaron la decisión de cantar el himno nacional todas las mañanas y rezar el Padre Nuestro todas las mañanas en esta nota ellos aclaran de que los están amenazando con quitarle los paquetes que nuestros familiares les están introduciendo es una celda que están alejadas a 3 kilómetros del sistema penitenciario son completamente sin ventilación sin luz solar el comité contabiliza 558 reos 512 casos son hombres y 46 mujeres hay gente que tiene problemas serios de salud que está ahí presa y otras personas que por las condiciones del sistema penitenciario o del chipote han adquirido enfermedades como eso que ha sido muy comentado lo de los hongos el día viernes las presas de la esperanza realizaron una protesta el día que salieron a patio sol todas salieron juntas y se pintaron la hoja en rojo recibieron represión recibieron una requisa sin que ninguna de ellas estuviera presente les retiraron los maquillajes les retiraron ciertas cosas de uso personal las tuvieron fuera de sus celdas hasta dos horas en el sol como comité de proliferación de presos y presas políticas estamos en total apoyo al señor al monseñor Báez debido a que ha sido la iglesia católica la que nos ha acuerpado no solo a nosotros como madres sino a todos Nicaragua ante la comisión interamericana de derechos humanos se denunciará al estado de Nicaragua por la situación que padecen quienes se encuentran privados de libertad en este periodo de crisis social y política Claudia Rivas Acción 10 familiares de un joven de 26 años detenido el pasado mes de septiembre tras su participación en las marchas de las chimbombas denuncian que está sufriendo graves problemas de salud sin que le den atención médica veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez producto a las torturas físicas en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote el joven de 26 años Einar José Baltodano Escobar ha convulsionado en más de 30 ocasiones sin ser llevado al médico y es que según la CPDH las autoridades del centro penitenciario de Tipitapa parecieran tener pecho de lata donde no entra sentimiento humano alguno y pegábamos gritos dimos golpes a los portones y todo para que lo vinieran a atender y no querían atenderlo porque creían que era pues que se yo mentira tal vez de ellos pero él estaba convulsionando en el suelo y no paraba de convulsionar al ver tanto escándalo dice ellos vinieron y lo que hicieron fue inyectarle tres inyecciones de diazepam para ver si con eso tal vez él dejaba de convulsionar pero eso fue peor allí en el sistema no lo han golpeado pero si él estuvo 12 días en el chipote y en el chipote si todos los días dice que lo sacaban a interrogar todos los días lo golpeaban y él tiene golpes en la cabeza que le dieron con armas no sé si con acá no sé las armas que usa la policía que son armas grandes otros reos políticos incluyendo un ex antimotín de la policía nacional pasa por lo mismo la comisión permanente de derechos humanos quiere referir y manifestar lo relativo a la situación del trato que se está llevando en los centros penitenciarios de anticipado referir lo que pasa con Julio César Espinosa Gallego que dentro del proceso se conoce que él fue antimotín y producto de una pedrada en la cabeza él tuvo que remitirse a un centro se le dio un tiempo para efecto de su recuperación y posteriormente pues está siendo objeto de proceso penal es decir un antimotín a Einer Josué Baltodano Escobar se le acusa de haber supuestamente quemado la patrulla de la policía nacional en la última marcha de los azul y blanco en el mes de septiembre con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Con esta información hacemos una pausa comercial Enseguida regresamos con más en Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Retomamos las informaciones Organismos de Derechos Humanos denuncian más detenciones en el departamento de Matagalpa En las últimas horas cinco jóvenes han sido detenidos supuestamente por participar en manifestaciones contra el gobierno de Ortega y Murillo Eduardo Montenegro Chavarría nos comenta sobre este detalle Continúa la detención en contra de personas que han protestado contra el gobierno en los últimos días en Matagalpa el encarcelamiento ha aumentado Toda la ciudadanía sabe se lo llevaron detenido de manera ilegal y sin orden de captura sin orden de allanamiento sin pruebas sin nada se lo llevaron el jueves 18 a las 4 y media de la tarde pregunté qué pasaba y nos dijeron por qué solamente iban a investigar me sorprendió cuando a mi hijo se lo llevaron le registraron todo no encontraron absolutamente nada Otro caso es el de David de Jesús Lagos el que salió de su casa y no regresó Según la policía a él lo detuvieron por una por una aportación ilegal de armas y si es cierto él tiene un arma esa arma él la compró en estos días en estos días unos días anteriores y él anda yo tengo la aportación y tengo la escritura de esa arma él anda todavía con la aportación del dueño anterior porque en la policía no había trámites para hacer eso un reo me mandó un mensaje con uno de sus familiares y dijo que por favor me avisaran a mí que a David lo estaban torturando dice que a él le enteiparon su boca le enteiparon la cabeza y lo comenzaron a golpear y que para que él no gritar y lo golpearon dice que lo pateaban y lo trataban y le decían tranquista aquí está el tranquista lago porque el hermano pues él anduvo en marchas y anduvo apoyando entonces lo están lo están vinculando ahora con eso y entonces ahora no sé él está en Managua y tengo miedo pues que que me lo den por perdido que me lo den por desaparecido yo ya sé que él está en Managua yo fui a hablar con la policía y me dijeron que sí se lo llevaron hay preocupación por estos casos de violación a derechos humanos en Matagalpa se reportan más de 22 personas que han sido detenidas de de Cévaco por ejemplo tenemos que hubieron alrededor de 19 personas que fueron detenidas de las cuales este fueron liberadas 8 y este 11 todavía este siguen se les está siguiendo un proceso judicial en Managua porque ellos están en la modelo de aquí hablando de Matagalpa este tenemos alrededor de 22 personas que este que fueron capturadas de forma arbitraria además se reportan detenciones en los municipios de Matiguaz y Mulucuco para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría Caratur desconoce información sobre la llegada de una nueva aerolínea venezolana que según el gobierno será para garantizar una oferta turística de Venezuela Cuba y otros países de la región Pedro Hidalgo con el detalle Lucy Valenti presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua Canatur declara que esta cámara desconoce a la aerolínea venezolana con Biazza la cual llegará próximamente al país aclara no tener información alguna de los servicios que brindará esta aerolínea además de las rutas de vuelo que establecerá la vicepresidenta de la República Rosario Murillo refirió a dicha aerolínea durante su mensaje a la nación este pasado martes 23 de octubre sin embargo hasta este momento no se conoce fecha de llegada de esta aerolínea a territorio nacional o alguna otra información referente a la empresa para acción 10 Pedro Hidalgo joven motociclista muere en accidente de tránsito en la carretera chinandega a Corinto la víctima impactó contra un caballo al que no pudo esquivar a tiempo Katia Reyes nos cuenta más Janier David Matamoros Corea es la última víctima mortal por accidente de tránsito en el departamento de Chinandega Matamoros tenía 24 años se dirigía al municipio El Realejo cuando impactó con un caballo que deambulaba en la carretera bueno recibimos recibimos una llamada a las 22.30 de la Curro a Managua en la sede central que le llamaron a ellos que el señor Miguel Cardoza le informó que tenía un accidente de tránsito aquí cerca del río cuando venimos le tomamos los signos vitales al compañero y ya estaba fallecido según Leslie Estrada socorrista permanente de Cruz Roja filial Corinto han acudido a diferentes emergencias que involucran a equinos en la vía a veces logran trasladarlos con vida pero en otras ocasiones los resultados son fatales mientras no controlemos eso pues no no vamos a controlar lo que son los accidentes hasta el momento este es como el segundo que agarramos fallecidos pero nosotros hemos tratado de agarrarlos con vida y llevarlos al hospital ah si claro acá a rato los caballos son los culpables de eso vienen de hablar ahí con todo finquero cobrarle todo eso que pasó ahí a los finqueros dueños de caballos el accidente ocurrió en el kilómetro 142 carretera chinandega a Corinto jurisdicción del municipio El Realejo para Acción 10 Katia Reyes regresamos a Nicaragua para comentarle que el acompañante de un motociclista muere tras ser embestidos por un camión en Huibuilí Ginoteca Geraldín Domínguez nos desarrolla las informaciones recibidas a nuestra línea directa en WhatsApp al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 en Huibuilí carretera fantasma trágicamente pereció Melchizedek Rizo quien viajaba como pasajero en una motocicleta y fuera arrastrado por un camión cuando el conductor de la moto perdiera el control al intentar esquivar a un caballo que cruzaba la vía la policía investiga el paradero del chofer del camión que se dio a la fuga son los gritos desgarradores de una madre de una niña de 8 años que fue atropellada por una camioneta en Cañoluis Río San Juan la pequeña no resistió el fuerte impacto y su muerte fue instantánea según informantes la camioneta pertenece a la alcaldía de San Miguelito con gran dificultad transitan los vehículos por la carretera Cumaica en Huaco los temporales lluviosos la han vuelto aún más intransitable ya varios medios de transporte han sufrido desperfectos mecánicos quedándose parados en el lugar atrasando el trayecto de su destino los conductores que pasan por el lugar y los habitantes solicitan a las autoridades correspondientes la pronta reparación de la carretera carretera pobladores del barrio La Planta en Huaco hacen el llamado urgente a Enacal para el debido saneamiento del agua potable la que se observa que sale por las tuberías lodosa por ende no potable para su consumo mientras que en el barrio oro verde en la sexta cuadra se informa a Enacal el desperdicio de agua potable por un tubo roto desde hace varios días desde el pasado fin de semana Sergio Roberto de 55 años se encuentra desaparecido él es habitante de Villa Progreso cualquier información de su paradero favor informar a los teléfonos 8174-0512 o al 5157-8700 en Acción 10 Geraldine Domínguez activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 nos separamos un instante enseguida regresamos pero está más que preparada Roxana Chamorro para decirnos que vamos a marcar y que vamos a ganar muy buenos días Roxana buenos días jueves super contentísima porque estoy más que segura que vos me querés marcar al asterisco 2202 asterisco 2202 o enviarme la palabra Venus al 2202 porque ya te quiero entregar las llaves de tu carrazo del año entonces ponete las pilas esta es la oportunidad para que me marques totalmente gratis al asterisco 2202 la palabra Venus al 2202 ya regresamos con Acción 10 en la mañana gracias por continuar con nosotros a través de Acción 10 en la mañana José Abraham Sánchez nos cuenta cuáles son las expectativas de fin de año para los vendedores de autos usados afectados por la crisis de estos últimos meses en Nicaragua veamos mejorar un poco sus ventas son las esperanzas que tienen los vendedores de autos usados en el país ya prácticamente entrando la época navideña en el sector de residencial El Dorado se ubican ocho de estos negocios en años anteriores podían vender hasta 1500 vehículos al año la expectativa la expectativa que tenemos y a lo mejor hasta otros comerciantes es de que como buscar la forma de por lo menos vender algunos vehículos verdad para poder al menos pagarles a nuestros trabajadores salir de algunas deudas que tenemos nosotros con el banco según el empresario Miguel Ángel Contrera la época de mayor auge económico para el sector fue en los años 90 y ellos se consideran parte del motor económico porque aquí no había vehículos y aquí si tal vez también vos recordás que a lo mejor te va a causar risa verdad que aquí lo que en ese tiempo había vehículos que vivían vivían haciéndole injertos cuando te hablo de injertos José Abraham un forro un ifa andaba el repuesto del ifa lo andaba el forro o el del forro lo andaba el ifa viceversa verdad una llanta más grande que otra y miraba vos los vehículos y este se lo dio la oportunidad de importar vehículos y de esa fue la forma verdad de que aquí este se levantó este país verdad con todas las importaciones que se hacían camiones camionetas esperan que nuevamente se levanten las restricciones al sector de importadores de autos usados la mayoría de esa clientela utilizó seis mil o siete mil dólares para ir a dar la prima por un vehículo nuevo verdad que al final ni pudo terminar pagándolo verdad y más bien le quitaron el vehículo se quedó con la deuda y en cambio si ven que venía aquí a donde nosotros compraba un vehículo usadito bueno y en menos en menos cantidad de dinero estamos hablando de cinco mil seis mil dólares y ya de él que podía ir a trabajar entonces muchas personas se quedaron con una grande deuda y sin el vehículo se estima que con la crisis social política del país los importadores de autos nuevos también bajaron sus ventas hasta en un 20% empresas con capitales grandes exigieron o presionaron mejor dicho al gobierno verdad que los pusieran restricciones verdad a este sector de vehículos usados ¿cuáles restricciones? por ejemplo las restricciones que se importaran vehículos más nuevos en las aduanas con las complementarias verdad y un sinnúmero de trabas verdad que es lo que hemos venido presentando pero esperamos verdad que el gobierno pues nos dé una oportunidad verdad y quite esas restricciones verdad y para volver a levantar la economía de este país con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 en un polo diferente de la noticia recibe su sentencia el hombre que el pasado mes de febrero mató de 17 puñaladas a su pareja en una comunidad de la Trinidad en Eselí Juan Francisco Dávila nos recuerda dicho crimen primero me tengo un dolor al lado izquierdo del corazón y después nos ha medido la cabeza a pesar de que la defensa de Orlin Antonio Blandón de 33 años de edad acusado del delito de femicidio en contra de su pareja Marta Lorena Benavides de 32 años alegó que este cometió el crimen por padecer de esquizofrenia y que debería de ser enviado a un centro psiquiátrico esto de nada sirvió ya que al final del proceso judicial fue sentenciado a 20 años de cárcel y remitido al centro penitenciario de Estelí en el momento de los hechos ella no logra precisar si está bajo una crisis de su enfermedad porque él no fue valorado en ese momento una cosa es la situación mental de la persona en el momento de los hechos y otra cosa es la situación actual el cuerpo de la víctima quien recibió unas 17 puñaladas en diferentes partes fue encontrado más tarde tendido y detrás de la casa que habitaba por su hijo menor de edad quien regresaba de una celebración religiosa dominical debía de imponerse la pena máxima por concurrir tanto agravantes como atenuantes y debido a la gravedad de los hechos se va a estudiar con mayor profundidad la sentencia para determinar las posibilidades de una apelación 30 años sería si esta fue la pena solicitada tanto por el ministerio público como mi persona el caso ocurrió en la comunidad de monteverde en el municipio de la trinidad departamento de estelí el 26 de febrero del corriente año el femicida había huido a un sector cercano y fue detenido totalmente transformado un mes después sobre el tramo de carretera entre san isidro y telicaleón en estelí juan francisco dávila acción 10 y en otras informaciones familia de un niño a quien erróneamente declararon muerto en el hospital de Bilby demandan justicia de investigación a fondo del caso veamos el reporte que nos brinda Georgina Vargas mira ese es el problema de aquí de Puerto Cabeza no hay ningún hijueputa gobierno que se ponga a pichar a esos hijueputas doctores que están ahí los mierdosos ahí están esos hijueputas matando gente matan gente matan gente y matan gente esta es la reacción de los familiares del niño Estefan Salomón de un año de edad que según su madre los médicos del hospital nuevo amanecer de Bilby lo declararon muerto cuando aún supuestamente estaba vivo vecinos y demás personas aseguran que el niño aún respiraba lo que pasa lo que pasa es que el doctor Palacio es que le entregó al niño como que estuviera muerto pero aquí en la casa cuando venimos es que estaba vivo todavía pero lo que pasa es que dentro de como a ver pues una hora y media el niño se murió aquí en la casa se murió y no al hospital nosotros como vecina hacemos un llamado al hospital que pongan mano en la conciencia porque yo digo que es una negligencia médica porque el bebé la mamá confirma y nosotros vimos que aún todavía el bebé estaba vivo y le pusieron algodón en la nariz y le taparon con un tepe en la boca entonces prácticamente los médicos lo hicieron porque el niño más que todo murió asfixiado el niño ingresó al centro asistencial por neumonía en los últimos días había mostrado mejora según su progenitora entre los señalamientos de la madre de la víctima es que realizaron un orificio en el cuello sin su autorización en lo que va del año en este hospital ha habido casos similares a esta situación lo que debe ser una alerta para las autoridades competentes en supervisar la atención que brinda el centro hospitalario mientras se espera justicia divina en el misterio que rodea la muerte de este angelito pues no hay nada oculto en la tierra como en el cielo desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabezas las informó para Acción 10 Georgina Fargas un padre de familia acusa a una profesora y a la directora de un colegio en Rivas de ser las incitadoras del bullying que sufre su hijo por parte de sus compañeros de clase Eva Torres conversó con las partes y este es su reporte Zacarías Antonio Guerra Rodríguez habitante de Pueblo Nuevo Belén acusa a la profesora Marta Lorena López y a la directora Jacqueline García de ser las principales responsables del aparente bullying que recibió su hijo Zacarías de Jesús Rodríguez por parte de los estudiantes de la escuela Pedro Joaquín Chamorro número 2 El padre del menor asegura que su vástago fue agredido física y psicológicamente por unos compañeros además supone de que las represalias en contra de su hijo se deban a rivalidades de vecinos que existe entre ellos y la docente Marta Lorena López fue víctima de bullying de los niños por medio de su maestra y de su directora en un caso hubieron dos niños que uno de ellos lo agarró por detrás lo golpeó en el estómago ese fue el primer caso el segundo caso fue de otro niño que pasó por nuestro hogar y lo llamó a los golpes y eso llegó hasta el colegio y el tercer caso fue que un niño le tocó a otra niña y le echaron la culpa a él El padre de familia asegura además que al tomar cartas en el asunto las autoridades educativas de dicho centro de estudios cambiaron el boletín del menor incluyendo sus notas Guerra Rodríguez pide justicia y que se eviten este tipo de problemas en los colegios también teme que la directora de la escuela tome represalias en contra de su esposa Alina Melisa Rodríguez quien también es docente en ese centro de estudios Yo le pido a las autoridades competentes y a nuestra compañera Rosario Murillo por decirlo así que revise el caso porque si destruyeron a un niño y esas personas siguen ahí puede ser que hay otro caso y que haya peor A través de una llamada telefónica la profesora Marta Lorena López desmintió la acusación por parte del padre de familia y asegura que el caso únicamente se da a raíz de problemas personales entre ellos Con la familia aquí uno ha tenido problemas a raíz de un pleito que tuvo ella de Zacarilla Melisa que es su mamá con otra de sus hermanas a partir de ahí se ha venido dando un problema personal entonces ellos han arrastrado ese problema al trabajo debido a este caso el menor de 12 años que en cursa sexto grado de primaria fue trasladado al Colegio Católico San José de Belén con imágenes de Edson Martínez para Acción 10 les informó Eva Torres La insulina es una hormona producida por el páncreas que contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre esta hormona es vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células ayuda a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo se debe inyectar en la grasa que está debajo de la piel y no en el músculo conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Gracias Danielita vamos a aprender un poco más de esa técnica de la aplicación de la insulina en qué lugares quién lo puede hacer si el mismo paciente u otra persona ya está con nosotros nuestro experto el diabetólogo Javier Bravo para darnos esta importante información tome nota también usted por favor le vamos a pedir para que sepamos un poquito incluso el tipo de jeringa que se utiliza buenos días doctor que grato que nos pueda acompañar Gracias verdad una de las cosas importantes es la insulina que es una hormona que es producida por el páncreas y que a la misma vez nos sirve para disminuir lo que son los niveles de glucosa o la ingesta de comida normalmente el ser humano puede vivir sin páncreas pero no puede vivir sin insulina cuando el paciente es diagnosticado como diabético tipo 1 pues obviamente el primer tratamiento que recibe es la insulina cuando ya es diabético tipo 2 pues se inicia con tratamiento farmacológico y posteriormente en el transcurso de la enfermedad este paciente puede llegar a utilizar insulina una de las cosas importantes en la técnica de aplicación de insulina es sobrepasar lo que es la barrera psicológica muchos pacientes cuando ya le inicias la insulina lo primero que tienen fobia es a la jeringa saber que se tiene que inyectar en la mañana saber que se tiene que inyectar en la tarde o saber que se tiene que inyectar cuantas veces sea necesario con tal de disminuir lo que es parte de los niveles de glucosa si nosotros hablamos meramente en el caso que fueran niños y hablamos con el padre de familia esto nos ayuda bastante a que el padre vaya con el niño o un familiar vaya con el niño se le indica al padre que se inyecte agua destilada o solución salina con el objetivo pues de que el paciente o el bebé o el niño pues agarre confianza y a la misma vez se puede inyectar ¿verdad? en el caso de los adultos si también es importante porque hay muchos adultos que no se inyectan solo simplemente buscan un familiar o acuden a algún lugar para que los estén inyectando ¿entiendes? entonces eso es una de las cosas importantes lo segundo que hay que hacer es buscar la zona de administración ¿cuál sería la zona de administración? la región de los glúteos la región de los muslos la región de los brazos pero en la parte posterior ¿ve? y lo que es también la región del abdomen dos centímetros a la redonda se puede empezar a inyectar esas áreas son donde están menos inervaciones nerviosas es donde más hay tejido adiposo y donde mejor se absorbe la insulina ok doctor cuando nosotros estamos hablando un poco de las técnicas ese paso a paso porque hay pacientes que quizá es la primera vez que le dicen mire usted va a ser un paciente insulino dependiente incluso por decirlo así entonces el paciente dice ay me voy a voy a inyectar el estómago y a veces hay como una receptividad a eso quizá nos explica la técnica paso a paso después de la siguiente llamada muy buenos días adelante le escuchamos buenos días bienvenida bueno gracias me gustaría una consulta con el doctor diabetólogo mire debido a las consecuencias que ha habido ameniente diagnosticado diabetes pero fíjese que yo tengo un problema si me tomo la meformina a mi el azúcar se me sube entonces yo estoy luchándola con dieta y evitando todo lo que es dulce entonces yo me gustaría que un doctor a ver si me regalaba una consulta para que él me mirara y no caer en eso de la insulina porque la verdad que no no me han diagnosticado me dijo el doctor que era prediabética pero mire yo me mantengo en 105 si yo me bebo la meformina a mi se me estuve hasta 180 200 entonces como que tengo un descontrol y la verdad que no me gustaría caer en esto de la insulina porque no sé que está pasando con mi diabetes como no déjenos sus datos completos y su número de teléfono por favor y después usted le va a llamar al doctor para que le dé esa cita muy importante lo que ya explicaba ella se mantiene en 105 ¿es normal ese estado? está en fase de prediábete lo que hay que averiguar es hacer otro tipo de exámenes para determinar si su páncreas está funcionando a veces se le eleva a 180 decía ella puede ser después de una comida a lo mejor entonces habría que reublar lo que es la alimentación y hacerle controles de glucosa por las tardes para ver hasta donde el nivel que llega doctor pero si a ella se le eleva a 180 ya deja de ser prediabética para ser paciente diabético ¿cómo es eso? es que ya hay rangos en los cuales se determina en fase la glucosa en ayunas como ya dicen 105 en ayunas y pospandrial o sea después de las comidas que puede elevarse hasta 160 180 lo que hay que ver en cuánto tiempo es que tiene ese 180 si a la hora de comer o a las 2 horas o a las 4 horas entonces para eso se le hace otro tipo de exámenes ok ahora si el paso a paso doctor y quizás nos presenta un poco la jeringa y la agujita que es lo que más ¿verdad? exactamente traje una muestra de jeringa en la cual podemos determinar que el paciente si se está aplicando más de 70 unidades en la mañana y 50 en la tarde podemos ocupar la jeringa de 100 unidades en caso de los pacientitos que solo se aplican 10 unidades o 15 unidades al día podemos ocupar la de 30 ¿verdad? ok hay otra muestra de 50 y hay otra de 100 ok son agujitas muy pequeñas estas doctor exactamente en cuanto al tamaño de la aguja podríamos tener que esta mide aproximadamente 4 milímetros hay de 4 de 5 de 6 y de 8 cuando traemos este tipo de aguja esta la podemos aplicar en un ángulo de 90 grados es decir recta supongamos que este es el área entonces se pone recta ok esto ayuda bastante a que no se vaya hacia el músculo y así la absorción de la insulina sea mejor ¿qué sucede si se va al músculo la insulina? lo primero que puede ocurrir es atrofiarse puede causar un morado una pelotita ahí y la insulina no se absorbe entonces el paciente va a dar su nivel de glucosa alto ok la técnica la técnica más indicada en este tipo de agujas es de manera recta ok hay agujas que son un poquito más grandes como podemos ver esta ella mide más o menos entre 6 y 8 entonces este tipo de agujas se puede utilizar en un ángulo de 45 grados con el objetivo de evitar de que llegue a la región del músculo ¿ese es más grande esa agujita? este es un poquito más grande inclusive hay otra que tiene una agujita más grande entonces ahí va como de ladito con este tipo de jeringa se puede aplicar en un ángulo de 45 grados de esta manera más o menos así como acostadito como acostadita en el caso de que se puede inyectar a nivel del ombligo alrededor del ombligo se puede hacer un pliegue y aplicarse de manera de un ángulo de 45 grados o sea se agarra la piel acá y ahí se inyecta ahí se inyecta exactamente tenemos una llamada muy buenos días buenos días bienvenida a Acción 10 de la mañana le escuchamos gracias si quería ver si es posible que el doctor me pudiera regalar una consulta porque si dice que yo hace 8 meses exactamente me detectaron que era diabética si me mandaron a tomar me formina de 850 por la mañana y por la tarde yo pues me las he tomado pero me gustaría saber hasta que nivel yo soy diabética porque siento que esta pastilla me esta dando mucha arritmia cardíaca y hace poco especialmente 33 días fui operando una hernia y la verdad que me he compilado bastante yo quisiera saber los niveles de acusar como obstante hasta que tipo de diabetes tengo porque yo soy un internista y no un diabétologo como no déjenos sus datos completos y su número de teléfono muy importante si se realiza un examen examen en sangre también para ver los niveles de glucosa muy antes de que llegue a su consulta que me llame el número telefónico y nos ponemos de acuerdo como no que nos deje su dato en este momento entonces doctor ya tenemos los tipos de agujas y también los tipos de jeringa porque también va en diferente va de 100 de 20 a 100 de 30 de 50 y de 100 unidades ok eso va dependiendo de la cantidad que se pone el paciente de lo que le oriente el médico una cosa importante con respecto a la jeringa es que se pueden utilizar aproximadamente de una dos hasta tres veces ok ya si lo ocupa cuatro veces esto puede romper la piel lo que es la parte del bíceps la parte de lo que es la punta ok se atrofia se dobla y eso causa lesión en la piel y a la misma vez puede causar sangrado ok y que solo lo use el paciente diabético muy importante siempre verdad al uso de agujas hay que mencionar algo muy importante los pacientes que utilizan insulina premezclada que están insulina rápida insulina lenta esas se pueden aplicar básicamente en la región del abdomen por la mañana esto ayuda bastante a que la extorsión sea más rápida y a la misma vez tengamos un efecto con el desayuno para evitar que el paciente disminuya sus niveles de glucosa en el caso de esa misma insulina por la tarde se puede aplicar en lo que es la región del muslo en la región posterior del brazo para evitar que estos pacientes caigan en hipoglicemia porque la extorsión ahí es más lenta entonces saberle indicar más o menos donde se debe aplicar la insulina al paciente eso va a beneficiarlo aún más para evitar lo que son los sesgos en estos casos de la aplicación de la insulina ¿cuánto es que el paciente ya está siendo recomendado para utilizar la insulina doctor? ¿en qué momento? ¿en qué grado de diabetes debe inyectarse? una de las cosas importantes cuando el paciente se diagnostica y está en una complicación grave aguda digamos una cetoacidosis un coma estado hiperosmolar este paciente amerita insulina a lo inmediato posteriormente que se estabiliza podemos tratarlo con medicamentos orales pero literalmente hablamos de que un paciente que ya lleva aproximadamente de 5 a 10 años de evolución de la diabetes y que tiene obesidad sedentarismo y otros factores como el alcoholismo y el fumado este paciente puede ser candidato a utilización de insulina entonces existe meramente eso pero hay pacientes con recién diagnóstico pueden utilizar insulina y lo otro es que ya el paciente con tratamiento farmacológico a alta dosis no presenta mejoría siempre sus niveles de glucosa andan un poco elevados tanto en ayuno como después de las comidas entonces es recomendable ahí aplicar la insulina tenemos una llamada en espera muy buenos días adelante le estamos escuchando buenos días le escuchamos bienvenida a acción 10 en la mañana buenos días yo quería ver si podían oportunarse una conclusión para mi esposo que él es diabético y actualmente está con síntomas de neuropatía también hace cuánto es diabético hace 5 años hace no se inyecta en este momento insulina nada que tratamientos sí se inyecta la insulina pero hemos visto de cabeza demasiado entonces parece que la dosis no está bien regulada como no déjenos su dato completo y su número de teléfono algo muy importante que ella decía doctor la dosis regular exactamente esa es una de las consultas que a diario obtenemos en los pacientes los pacientes piensan que tal vez con una dosificación misma insulina en un mes digamos así dos meses tres meses ese paciente va a estar con el mismo nivel de glucosa normalmente el estrés que lleva los hábitos alimenticios el sedentarismo puede hacer que su nivel de glucosa se eleve entonces nosotros tenemos que modificar la dosis de la insulina por eso es importante como decíamos anteriormente cuando rifamos los glucómetros que el paciente debe tener su glucómetro para que se chequee el azúcar y determinar cuánto tiene en ayuna y en base a eso vamos modificando dosis de insulina como llevar un conteo un librito entonces una libreta eso es día a día en el paciente diabético no se debe descuidar porque las complicaciones crónicas están a la vuelta de la esquina aparece inmediatamente y cuando miramos ya el paciente termina amputado si doctor que complicaciones llevaría al paciente dos cosas extremas uno o que no se aplique la insulina que le ha recomendado el experto el especialista o que se sobredosifique es decir que si es una o dos veces al día que se ponga tres cada vez que se chequea su glucosa y la ve alterada baja la insulina que provoca cuando se aplique exceso de insulina normalmente lo que hace es bajar su nivel de glucosa es decir baja al grado de causar un estado de coma también exactamente puede llegar hasta el 40 puede llegar hasta el 30 entonces el cerebro es uno de los órganos principales que necesita glucosa entonces ese paciente puede caer en ese tipo de estado y el paciente que no se pone insulina obviamente va a elevarse los niveles de glucosa tan alto que lo puede llevar a una cetoacidosis o un estado hipermolar también lo puede llevar a un estado de coma es decir los dos extremos son bastante peligrosos cuando se le recomienda al paciente aplicarse la insulina en el caso del diabético tipo 2 ese paciente no se aplica la insulina hoy se le eleva a 200 no se le aplica mañana se le eleva a 300 es decir es más lento la complicación en el caso del diabético tipo 1 si no se aplica insulina en menos de 24 horas fácilmente puede caer a un estado más grave doctor antes de pasar a las recomendaciones cuando habla de paciente tipo 1 y tipo 2 qué grado de diabetes está teniendo ese paciente cuando hablamos de diabetes tipo 1 hablamos de aquella condición del paciente que se diagnostica antes de los 20 años antes de los 20 años recién nacido o en la etapa de la adolescencia cuando hablamos de diabetes tipo 2 es aquello que se diagnostica después de los 30 años ya cuando hay factores secundarios que te pueden conllevar a la aparición de la diabetes ok recomendaciones para aquellos pacientes que nos están sintonizando en este momento deben ellos también inyectarse o que sea otra persona que lo haga qué recomendaciones le da una de las cosas importantes que recomiendo a los pacientes que ya están utilizando insulina que deben aprender a aplicarse el azulito porque no sabemos es doloroso eso doctor no es doloroso normalmente nosotros cuando tenemos las capacitaciones de esto nosotros mismos nos pinchamos y les demostramos a los pacientes pues como se deben de hacer ok es importante que ellos se apliquen su insulina solo porque no sabemos la emergencia que pueden tener y si no está el familiar en ese momento verdad vamos a causar algún problema lo segundo es que se apliquen con la jeringa por lo menos una o dos veces que no se apliquen más de tres ni más de cuatro veces ok y lo otro pues que estén siempre atentos a sus niveles de glucosa con el médico que lo está viendo o donde lo están atendiendo el frasquito de insulina debe estar refrigerado debe estar a una temperatura ambiente eso va dependiendo del tipo de insulina hay insulina que se pueden mantener refrigerada y hay insulina como la de lapicero que pueden mantenerse normalmente a una temperatura fresca y el paciente lo pueden dar y lo pueden aplicar como no doctor muchísimas gracias por esa importante información ya veíamos nosotros en las diferentes presentaciones también de las heringas los tipos de agujas que hacer en el momento que nos inyectamos la forma de hacerlo muchas recomendaciones de nuestro diabetólogo con esto nosotros nos despedimos gracias doctor lo esperamos la próxima semana si eso sí nos lo permite mientras tanto Gelsin y Espinoza Reyes están más que preparados adelante Gelsin los fibro más blando también son llamados en la terminología médica polipos fibroepiteliales o acrocordones se calcula que un 25% de la población presenta este tipo de lesiones que suelen aparecer a partir de los 30 años de edad los fibro más blandos son pequeños crecimientos pediculados de la piel de color normal o marrone que se localizan con frecuencia en las axilas las caras laterales del cuello y las ingles aunque no es infrecuente que aparezcan en el tronco donde pueden llegar a medir uno o dos centímetros la causa de estas lesiones aún es desconocida Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana De inmediato vamos a abordar con exactitud este tema es decir los fibro más blandos que es exactamente Daniela nos regalaba una introducción sobre ello pero quien precisamente mejor que nuestra especialista la dermatóloga quien ya tenemos acá doctora Génesis Pérez es un placer poderla tener vamos a hablar acerca de fibro más blandos en qué consisten qué los produce y cuál es la forma de tratamiento de estos fibromas muy buenos días muchas gracias Gelsin los fibromas blandos son los tumores de la piel más frecuentes que existen al menos en nuestra vida hemos tenido un fibroma verdad entonces casi el 100% de la población ha padecido de esto los fibromas blandos son tumores benignos de la piel qué quiere decir esto no son nada malo son lesiones benignas que no son malas y nunca se vuelven malas que las producen como son tumores son crecimientos excesivos de una parte de la piel verdad una neoplasia se considera y hay factores que pueden influir para que una persona tenga muy numerosas lesiones una de ellas por ejemplo son los trastornos metabólicos las personas que están en una etapa de prediabetes o diabéticos pueden y que hay presencia de obesidad estos cambios metabólicos hormonales que se dan pueden estimular que salgan múltiples fibromas blandos y estos la mayoría de las veces van asociados a un oscurecimiento de la zona de los pliegues entonces está la presencia del oscurecimiento y los fibromas blandos o acrocordones que es otro otro nombre que reciben entonces y la piel se encuentra un poco gruesa entonces esto al médico lo alerta a que además de eliminar las lesiones hay que hacer estudios en el paciente para descartar algún proceso de diabetes e indicar al paciente que baje de peso para que esto deje de estar saliendo ¿Las principales zonas de afectación de estos fibromas? La mayoría de las veces se localiza a nivel del cuello en las partes laterales las axilas y la región de la ingle pero no solo se localizan en esas esa es el área más frecuente pero pueden localizarse a nivel de los párpados pueden haber en el rostro y en cualquier otra zona del cuerpo en los glúteos en el abdomen en la espalda el tratamiento de los fibromas blandos se tratan únicamente por factores estéticos exacto creo que ese es el factor no elemental claro que la persona se ve y les gusta verse con ese exceso de piel en el área ya determinada así es entonces quitarlos pues no no es tan necesario a menos que la persona no le guste vérselos o les molesta porque si se encuentran en una zona donde se hace presión o si se enreda con algunas se tiende a inflamar y a doler entonces ahí está indicada la exéresis quitar la lesión pero si a la persona no le molesta pues no es necesario quitarla y la mayoría de las personas no queremos andar ninguna lesión en la piel entonces si ahí está recomendado también eliminarlas ¿qué nos indica cuando hay una presencia abundante de estos fibromas? bueno generalmente la mayoría de las personas tienen pocas lesiones dos tres lesiones pequeñas pero cuando hay un exceso de lesiones es decir un número en la que se ven el montón de pelotitas en el cuello pues eso es que están saliendo demasiado y ahí uno tiene que alertarse y enviar su estudio para descartar que el paciente tenga algún trastorno metabólico como hemos dicho doctora Génesis este problema es casi ya común en los nicaragüenses y en la sociedad de este país por ello vamos a recibir la siguiente llamada telefónica para que comparta con nosotros la situación con relación a los fibromas adelante muy buenos días muy buenos días si caballero la escuchamos yo tengo como unos 10 años de padecer de unos granitos que me salen de atrás del cabello para bajito si pero fíjense que me pican algunos se me crecen y se me maduran y y entre más me rasco como que se me hinchan que será bueno para para este problema dos preguntas antes que le produjo exactamente estos apuntitos como usted menciona o salieron así repentinamente y dos su edad exactamente tengo 36 años y según el doctor me ha dicho que se protiene del sol bien vamos a explicarle con referencia a lo que él expone pero también que nos regale los datos a lo interno así es que nos regale los datos verdad porque para el médico y el dermatólogo es muy importante ver una valoración sí según lo que él está refiriendo por la localización y las características que menciona puede ser algo que se llama foliculitis verdad y hay que revisarlo determinar bien generalmente se localiza a nivel de la nuca y eso sí es muy frecuente en los varones en los hombres casi exclusivo de ellos ¿por qué? no se sabe el por qué por la predilección del sexo pero se piensa que es por el tipo de rasurado en los hombres que se utiliza máquina de rasurar y esa atracción en el pelo hace que se hinche y también el uso de gorras o el uso de camisas con cuello muy duro y el uso de corbata esa fricción constante en la zona de la nuca puede estimular eso por eso se piensa que es mucho más frecuente en los hombres quiero consultarle en cuanto a las edades hay una preponderancia a cierto espacio de edad que pueda aparecer ese fibroma los fibromas blandos afectan generalmente a los adultos jóvenes o personas mayores pero puede afectar también a niños es poco frecuente pero lo podemos observar en algunos niños una segunda comunicación inmediata en torno al tema adelante muy buenos días aló buenos días fíjense que yo tengo muchas pelotitas de esos fibromas así es y me han salido bastante tengo alrededor como 15 pelotitas alrededor del cuello y mi mamá tiene yo tengo 29 años perfecto alguna pregunta doctora que nos deje los datos para también revisarla y quitarle las lesiones como parte de los obsequios que hacemos aquí en Acción 10 perfecto y los tratamientos que se realizan depende también del tamaño de las lesiones la mayoría de las veces son lesiones pequeñas y lo que hacemos son electrofulgurarlos se llama el tratamiento que consiste en un exéresis mediante calor o quitarlo con calor y cuando son lesiones mucho mayores mucho más grandes se tiene que hacer una cirugía entonces ya eso es una cirugía menor para eliminarlo es decir hay dos opciones una que no es tan invasiva y la otra sí al momento de la cirugía se puede explicar de esa manera así es entonces esto de las cirugías de los fibromas es cuando son demasiado grandes entonces que al quemarlos con calor queda piel abierta ahí y no eso hace que se pueda infectar entonces lo que hacemos es quitarlo mediante cirugía y hacer una una sutura y puntos de sutura para que no haya riesgo de infección usted ha explicado ya en reiteradas ocasiones que estos fibromas son pequeños pero pueden haber ocasiones en donde el fibroma sea grande o vaya creciendo paulatinamente así es sobre todo en las zonas de los pliegues en áreas inguinales y en las zonas inferiores de los glúteos son las zonas donde pueden crecer más las lesiones por eso es importante también que el paciente los retire cuando están pequeños que evita todo el proceso de la cirugía que lleva mucho mayor riesgo entonces lo ideal es eliminarlos mientras están pequeños miden más o menos entre unos 3 a 5 milímetros la mayoría de las veces y pueden llegar a crecer hasta 2 a 5 centímetros entonces es mucho mejor quitarlos cuando están pequeños que cuando están grandes además que si se eliminan al estar más grandes queda una cicatriz en esa zona si es necesario hacer una cirugía si los quitamos cuando están pequeños ahí en la piel no queda ni una sola marca con relación a que usted ha explicado ya la vinculación del metabolismo es importante entonces de cara a este tipo de problemas buscar una solución en cuanto a la alimentación también del nicaragüense si además de los fibromas blandos encontramos que hay en el paciente obesidad y un trastorno metabólico pues uno de los tratamientos que se envía es la dieta y el ejercicio ¿la dieta a base de qué exactamente? bueno eso se establece en conjunto con nutrición la dieta consiste en una dieta balanceada todos podemos comer de todo pero está en las porciones que uno requiere exacto entonces no es bueno tampoco eliminar por completo un determinado nutriente porque eso no llevaría a otras consecuencias hay que tener una dieta balanceada y algo muy importante que también hay que recalcar es evitar la automedicación algunas personas amarran hilos o amarran pelos alrededor de los fibromas para eliminarlos esta práctica no es buena porque al hacer eso lo que está provocando es que no le llegue oxigenación a la piel en esa zona y eso provoca inflamación e infecciones puede haber una complicación ahí puede aparecer una celulitis en esa zona que es un proceso infeccioso más profundo entonces estas prácticas no deben realizarse o hay algunas personas que las queman con cigarrillos entonces hay que evitar todas esas prácticas que lesionan la piel el uso para ir finalizando de prendas puede provocar o desencadenar exactamente estos fibromas el uso no está relacionado con la fricción o el contacto con telas o metales lo que sí puede suceder es que como estas lesiones son colgantes cuelgan un poco sin enredarse en estas prendas en cadenas y eso puede hacer que se inflame entonces pues evitar es mejor si hay una zona donde hay mucho roce acudir para quitarlo perfecto si usted quiere eliminar este exceso de piel en ya áreas diferentes y mencionadas por la doctora puede visitar la dirección y el número telefónico la clínica génesis está ubicada en el señor lescano del supermercado la colonia una cuadra lago 75 varas arriba mano izquierda y puede llamar al teléfono 2250 2498 esto doctora puede suceder también o presentarse en menores de edad si no es verdad la edad frecuente pero algunos niños pueden presentar fibromas blandos no es lo común pero si puede suceder entonces igualmente uno los revisa y conversamos con el niño verdad y lo eliminamos si es necesario en cuanto a los ancianitos también también las edades adultas son las más frecuentes entonces ahí igual uno lo valora y si es molesta la zona donde tiene la lesión uno lo elimina sabemos que la mayoría de las personas le tiene como fobia a lo que es la cirugía explicar exactamente el procedimiento de esta cirugía para que el televidente pueda tener conciencia bueno como mencioné antes no siempre se hace la cirugía si las lesiones son pequeñas miden menos de un centímetro se puede hacer electrofulguración que es un procedimiento sencillo verdad es un lápiz que tiene calor uno lo aplica sobre la lesión y eso quema la lesión se forma un cascarón el cascarón cae y la piel queda lisa sin ninguna sin ninguna seña ahí queda bien cuando son lesiones un poco más grandes uno puede poner anestesia inyectada entonces uno aplica la anestesia en la lesión y la elimina por completo queda un cascarón ahí un poco más grande igual el cascarón cae y no queda ninguna marca entonces es un procedimiento sencillo y no tiene complicaciones si se realiza por el especialista verdad porque eso también es importante hay que acudir donde el médico para que lo realice porque si se practica de una forma no adecuada pues surgen complicaciones y es en esa línea que yo quiero explicar dado que muchos mencionaba usted colocan un hilo algún elemento para poder botar ese exceso de piel y lo que está provocando ahí no es la eliminación del exceso de piel sino un efecto secundario que todavía va a perjudicar más la salud de su piel en el área que ya pues aparezca no este fibroma así es provoca una complicación ahí una inflamación infección y eso puede dejar cicatrices y ya queda una marca ahí para toda la vida entonces en lugar de resolver el problema complicó el asunto esta área de acá es bastante delicada sensible hemos visto una lámina que aparecía varios fibromas dos o tres fibromas en el párpado y molesta esto al paciente doctor exactamente al momento de querer abrir y cerrar los ojos si las lesiones van creciendo si pueden llegar incluso a abarcar parte por fuera del párpado y eso molesta a la persona al abrir y cerrar el ojo incluso puede molestar también porque la persona ve ahí en su campo visual observa la lesión y eso es molesto entonces si es importante quitarlos cuando están pequeños ahí en los párpados para evitar que vayan a crecer los fibromas blandos normalmente no causan ninguna manifestación son lesiones asintomáticas a menos que estén en un área de presión duelen y pues surge esa manifestación se inflaman y son dolorosos perfecto el área o el elemento estético es importante con relación a esta enfermedad o patología podemos llamarlo así es pues porque a nadie le gusta andar ahí lesiones visibles de exceso de piel y esa es la principal causa para quitarlo el factor estético perfecto doctora agradecemos su presencia y también todos esos elementos mencionados en relación a lo que es este fibroma blando como usted lo puede tratar y por supuesto visitar al médico no coloque señores elepentos que son externos a su piel que puede lastimar o empeorar la salud de su piel con eso nosotros pasamos a un paréntesis publicitario al regresar más información ya regresamos con acción 10 en la mañana no todos los niños pueden vivir con sus padres ya que por determinadas circunstancias no ejercen como tales pero en ocasiones los abuelos si se comportan como padre y madre con sus nietos y son quienes los crían y educan pueden pedir y obtener su custodia conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento asesoría jurídica Daniela Rodríguez Morazán acción 10 en la mañana gracias Danielita por esa información la cual ampliaremos con nuestros expertos en asesoría jurídica está con nosotros ya del foro de abogados de Nicaragua el licenciado Norman Valerio también nos acompaña el doctor Eduardo Mojía de Sejura hablaremos de cómo esos abuelitos o abuelitas pueden pedir la tutela cuando los padres es decir sus hijos no cumplen esa responsabilidad ese rol que adquieren cuando se procrean hijos e hijas muy buenos días a ambos que grato que los pueda acompañar empezamos doctor Mejía con esas orientaciones jurídicas bien podemos tener dos tipos de casos sobre esta situación hay veces hay jóvenes adolescentes que de repente se comprometen a traer un hijo a este mundo entonces quien ejerce esa que le llaman usualmente popularmente la tutela legalmente hablando se llama acudicrianza lo va a ejercer esa madre o ese padre adolescente en conjunto pero quien representa a ese niño para todas las tomas de decisiones es quien esté a cargo de los adolescentes bien puede ser en este caso la misma mamá o papá de ellos que frente a este bebé es la abuela o el abuelo entonces ellos pueden ejercer esa autoridad ¿qué es lo que sucede? pueden ser ya personas mayores de edad que tienen hijos e hijas y de repente les dan maltrato físico óigase bien les dan maltrato físico esa circunstancia de darle maltrato físico ese hecho justifica que el abuelo o la abuela que vive con ellos o aunque no vivan con ellos pero ellos están en condiciones con capacidad económica y capacidad física tienen un lugar donde viven eso les da el derecho de acudir ante el ministerio de la familia a poner la denuncia y el ministerio de la familia tiene la obligación aunque en la práctica verdad hemos conocido esta denuncia de que ellos dicen no, él es su padre él es su madre y ellos hacen lo que quieren con los niños no es verdad el hecho que sea el padre y la madre no les da el derecho de hacer lo que quieran con sus hijos menos cuando se trata de que está sujeto a maltrato físico o una persona con discapacidad y esté siendo objeto de maltrato el ministerio de la familia está obligado de acudir una vez que acude la ley le obliga a que ellos como lo van a cobijar lo van a amparar a ese niño o niña o adolescente o persona con discapacidad y él tiene dos formas de proceder la misma ley se lo dice se le entrega al abuelo o a la abuela que está ahí que se hace cargo ¿verdad? o él lo va a tener en cuido mientras la autoridad judicial va a decidir a quien se lo entrega ahora bien si el ministerio de la familia se quiere hacer ajeno al caso entonces ese abuelo o esa abuela responsable puede acudir ante los tribunales de familia en este caso el juzgado de familia de su domicilio donde vivan los niños a pedir dos cosas lo que es la pérdida de la autoridad parental porque para pedir la tutela tiene que haber esa pérdida de la autoridad parental y tiene que haber una causa justificante y la solicitud de la tutela en ambas solicitudes hay un elemento común el elemento común es que el niño está siendo sujeto a maltrato físico y esa condición justifica para que al padre o la madre que está irresponsable le quiten ¿verdad? esa autoridad parental que se le dice ¿verdad? legalmente hablando y le otorguen la tutela que es el cuido y crianza para ese niño o niña o adolescente o persona con discapacidad a favor de la abuela y la abuela así proceden legalmente hablando ok doctor Valerio también hay dos cosas que se hablaba que se puede entender por esa violación a los derechos de ese menor o ese maltrato físico porque yo he conocido algunos casos también que dicen no, yo soy su padre yo soy su madre yo le doy todo pero hay unos juegos que son totalmente violentos y que está haciendo que el menor sea violento uno y dos solamente los abuelos pueden pedir esa tutela o también los tíos ¿en qué momento se puede adjudicar? bueno hablando en esos términos nuestro código civil el tomo uno establece en el artículo exactamente el artículo 269 en el inciso numeral 4 en el inciso número 4 establece cuando los padres y responsables abandonan a sus hijos eso es uno de los derechos fundamentales de todo niño la vulnerabilidad de ellos establece eso de igual manera el artículo 341 establece cuando hay desobligación cuando hay abandono el artículo 341 de la ley 870 que es la ley del código de familia ¿quiénes pueden pedir eso? bueno establece la ley supletoria al código 870 que es la ley de familia en el artículo 315 del código civil tomo uno dicen el orden los abuelos o abuelas o otros parientes con sanguino pueden ser los tíos pero en este orden de relación tienen que prevalecer los hermanos de los niños o niñas si hubieran si no hubieran pues ya vienen los tíos o tías pero en ese orden el código tomo uno del código civil establece que son abuelos o abuelas de igual manera viene a recoger ese artículo el artículo 341 de la ley 870 que dice en el orden abuelos o abuelas ese es el orden que pueden pedir la tutela previo la pérdida o suspensión de conformidad al artículo 294 y 295 del código de familia tenemos una llamada en espera muy buenos días adelante le escuchamos bienvenida adelante estamos hablando de la cuando se solicita la tutela de los menores de los nietos y nietas señora de eso estamos abordando el tema ¿cuál es su consulta? es que vea yo tengo una nieta que tiene una bebé la bebé tiene 5 meses pero esa muchacha es drogadita y la mamá de ella está en España y ella vive al otro lado de la casa pero la niña la deja solita ella que va a drogarse a beber o a qué no sé y deja solitita a la niña o a veces la deja con cualquier persona o cualquier persona la deja y yo tengo dos niñas que son de mi vida que yo no hay lo que hacer a veces por lo menos anoche esa niña se cayó de la cama la tuve que ir a traer yo y pasármela para acá a la cama es decir usted está cuidando dos nietas dos ¿qué edad tienen esas nietas? una tiene ocho y la otra tiene seis y esas niñas son de su hija que está en España o de otro hijo no de mi hija de la misma hija que está en España sí ok y la muchacha que es su tercera nieta sí que es la que tiene su bisnieta sería aquí en este caso es la que está descuidando a esa menor ¿verdad? sí exacto usted tendría usted tendría el poder adquisitivo económico para poder adoptar a esta menor o solicitar la tutela a su bisnieta sería en este caso yo más más quisiera que que a ella la metan a un centro que la meta presta porque mire ella va a medianoche deja solita a la niña y la niña busca porque mi hija paga quien me ayude aquí a mí ok y ella me encargo yo de la niña también y buscar que la muchacha que nos cuide la presta déjenos los datos de usted para dárselos a nuestros expertos a ver en qué le pueden también orientar y consultar no contempla el código de los bisnietos está los tataranietos también entonces ¿qué se puede hacer en este caso? la línea consanguínea es lo que dice la ley y hasta cuarto grado de consanguinidad la abuela aunque es ascendente no es descendente está dentro de la línea consanguínea ok entonces sí le autoriza solicitarle de hecho esa situación de que ella hace droga ella puede acudir a la procuraduría de la familia o al ministerio de la familia del domicilio que le corresponde a poner esa denuncia sobre esa situación de riesgo en el que se encuentra ya no ya eso no es ni maltrato es riesgo la cinta del niño y ahora el código de la familia manda establecer un consejo multidisciplinario cuando hay alguien así que se droga el consejo tiene que inmediatamente ir a revisar verificar confirmar porque también de repente puede ser cierto puede ser mentira entonces tiene que verificarse y es ahí donde ponía el ejemplo que el ministerio de la familia acude y tiene dos opciones en este caso se lo da a la bisabuela o se lo entrega en este caso lo mantiene el ministerio de la familia pero hay un elemento jurídico importante el hijo el niño o niña tiene un padre y una madre aquí se habló solo de la madre desconocemos pero en orden de prelación va a tener prioridad el padre en tanto muestre también las condiciones y la capacidad ahora es una niña el uso y costumbre y la jurisprudencia usualmente las niñas no son con facilidad entregadas a los padres sobre todo cuando no están arriba de los años de 5 o 6 años entonces ahí siempre la abuelita lleva ese punto de ventaja ok tenemos otra llamada y tiene espera muy buenos días buenos días caballero le escuchamos bájale el volumen al televisor por favor y nos escucha a través de la bocina de su teléfono con gusto le vamos a escuchar la consulta que nos va a hacer adelante ok si buenos días alo buenos días la consulta señor bájale el volumen al televisor le estamos pidiendo por favor adelante adelante me consulte la siguiente me consulte la siguiente miren yo 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 procreé cuatro hijos con con mi expareja verdad este yo estaba pasando una pensión de 3.500 cordas mensuales si ella pues a raíz del problema que iba aquí en Nicaragua este ella pues decidió irse a otro país a Costa Rica si y entonces puede ser que yo ella pues habló conmigo ella tiene su pareja actual pero ella habló conmigo primero de que de que conmigo vamos a ser conocidos yo le dije a ella como yo le dejé la casa yo la dejé en mi casa pues están ellos allí yo ahorita ando alquilando y y y entonces que yo le dije a ella pues que los niños quedaran en la casa verdad y lo que sucedió es de que ella se fue y yo no me di cuenta y sacó a mi niña una niña de 12 años la sacó de la casa y la mandó a otro lado largo pues de unos familiares de ella y otro a los varones y y a la pareja de él pues dentro de mi casa me entiende entonces yo ahí le dije que no podía hacer eso porque quien tenía que salir era el marido la pareja de él y dejar a mis hijos en su casa verdad y con quién se iban a quedar sus hijos en esa casa y con ahí era con un hijo mayor mío que tiene 22 años que se está casado él me entiendes ajá y entonces pues lo que yo no estoy de acuerdo que ella sacó a mis niñas de la casa y y dejó al nombre de ella y no se le dije a ella no mira si vos salís tu marido tiene que hacer otra casa porque yo estoy pasando la pensión a mis hijos yo nunca he sido desolidado con ella pero cuando ella quería ir a la casa pues ya no estaban entonces ella me dijo que no podía llegar yo a esa casa a ver a mis hijos porque la pareja de él ahí estaba bueno déjenos sus datos completos su número de teléfono por favor ya eso es otro caso muy aparte de lo que estamos hablando pero con gusto nuestros expertos le van a dar la asesoría yo creo que a él lo que le molesta es que la niña haya ido fuera de la casa una niña de 2 años o de 12 años le entendimos y que solo baloncitos habían y que la pareja o la pareja actual de su expareja de su ex esposa por decirlo así quedó en la casa ¿verdad? pero ¿quién iba a cuidar a esos niños aunque la niña estuviese allí? porque eran varones y solo una menor la mamá está protegiendo entonces ahí ustedes son los expertos y ¿qué recomendaciones? la recomendación directa es que él vaya a la vía judicial a hacer el reclamo de su derecho porque nada gana de estar diciendo o hablando por todos lados o quejándose que escudo a la vía judicial a hacer uso de su derecho y él tendría que hacerse cargo de los niños sí, él tiene que pedir en este caso porque como está ausente la otra y ese es el término que usa la ley cuando está ausente uno de los padres el otro puede pedir lo que es la representación legal exclusiva sí y en este caso se le daría a él de los tres menores porque hay uno mayor sí, porque no sabemos si la pareja actual de su ex esposa es el que se iba a hacer cargo de los niños porque el rol era de él ¿verdad? así entendemos y esa casa si hay alguna sentencia alguna figura jurídica existe el por qué lo dejaron a él ahí bueno, recomendaciones para aquellas personas que en este momento nos están sintonizando y que están solicitando doctores esa tutela de los nietos de las nietas ya explicaban ustedes un poco que debe ser cuando uno de los padres o el padre que en este caso está a cargo de los menores lo deja abandonado o se dedica a la droga alguna actividad ilícita por el hecho de estar desempleados también el abuelo o los abuelos pueden pedir la tutela de esos menores no, no, no eso no es causal para pedir eso porque el artículo 96 del código de familia establece que aunque haya suspensión o pérdida de la autoridad parental ellos están obligados siempre a cumplir con eso ok, excelente una recomendación directa es que así como la señora que llamó no recuerdo el nombre no sé si lo dijo no, no, no lo dice es que por el interés superior de ese niño o niña no esperen agotar la gestión con ninguna autoridad cuando esté en un inminente peligro actúen así como dijo ella la muchacha se va la niña se queda ahí llorando una niña de esos cinco meses un golpecito en la cabeza le puede representar una lesión para toda la vida sí y que gracias a Dios no ha sido sana y le puede cambiar el resto de su vida y convertirla en una persona ya con discapacidad sí entonces cuando esté en inminente peligro cualquier niño o niña las familias que esté cercana incluso la ley se lo obliga actúen y después lleven el caso a la vía administrativa o judicial que si ustedes tienen una causa justificante y evitaron un riesgo y no le están causando ningún daño al niño o niña o adolescente ustedes no van a tener ningún problema ok recordemos que por maltrato se tiende que al niño o al menor se le agreda físicamente y psicológicamente los juegos me preguntaba Alin los juegos con los menores que los está haciendo agresivos también en parte de una violencia por ejemplo con los varoncitos las mamás o el papá o los tíos dicen vas a jugar así vas a golpear y que te le vas a dar en la cara Alin eso es agresión también está haciendo una violencia indirecta y los está lesionando de manera psicológicamente o sea los está exponiendo a un daño puede ser físico o psicológico ok la ley Mande establece la obligación dentro de la responsabilidad de la autoridad parental a una adecuada formación y educación ¿verdad? y si eso le está causando dice trauma de futuro perfectamente también se puede reaccionar como no doctores muchísimas gracias por habernos acompañado de Sejura ¿verdad? el doctor Eduardo Mejía y también del foro de abogados de Nicaragua el doctor Norman Valerio vamos a una pausa en este momento enseguida regresamos con debates y soluciones ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento debates y soluciones hemos llegado ya al momento del segmento debates y soluciones en esta primera oportunidad vamos a hablar con un invitado especial sobre temas ya específicos y de relevancia es decir la misión del fondo monetario que se encuentra en Nicaragua para evaluar la situación económica del país y por supuesto también hablaremos sobre Taiwán y la posibilidad de que se compre o no exactamente 9 mil millones de Córdobas esto como bono al gobierno nicaragüense existe la posibilidad de que este gobierno el de Taiwán pueda comprarle los ya destacados bonos a Nicaragua lo vamos a abordar y a conocer inmediatamente con nuestro invitado Odile Varga comparte conmigo el segmento así es Jessica Espinosa Reyes doctor Francisco bienvenido a Acción 10 de la mañana ya parte de estos entrevistados de nosotros de lujo que siempre estamos en Acción 10 de la mañana doctor ya está esta comisión del Fondo Monetario Internacional en nuestro país valorando un poco cómo estará nuestra economía la crisis que ha afectado a muchos sectores pero también viendo un margen bastante estrecho con respecto a la visita que hicieron en febrero pasado ¿qué hay? ¿qué tanta confianza puede haber en nuestro país en cuanto a inversión? bueno yo creo que lo primero que tenemos que agradecer es que el Fondo Monetario está acá y en eso hay que agradecer también al gobierno de haberlos invitado porque por ejemplo en el caso de Venezuela no ha llegado una misión del Fondo Monetario de más de 10 años o sea que hay una no una suspensión se ha muerto totalmente entre el diálogo del Fondo Monetario con el gobierno de Machado ¿verdad? sí ahora en nuestro país estuvieron ellos en febrero hicieron lo que ellos llaman su consulta del artículo 4 que es un análisis profundo de la economía nuestra en donde ellos hacen recomendaciones específicas tal vez la que más recordamos los nicaragüenses que tenían que reformar el seguro social sí esta misión es la primera después de abril no va a ser una medición tan tan llena como la que hubo en febrero pero ellos van a ver qué es lo que ha pasado en Nicaragua cuáles son los nuevos temas desde febrero hablaron de 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 problemas eventualmente políticos que podrían podríamos nosotros los nicaragüenses encontrar pero ahora van ellos a ver las cifras del gobierno los pronósticos para el futuro y ver si ellos están de acuerdo con ellos ahora el fondo Odili ya dice que para este año la economía nicaragüense va a sufrir una contracción de cuatro puntos porcentuales y para el año entrante ellos están pronosticando que esa contracción continuará pero no tan fuertemente están hablando de una contracción de un punto porcentual adicional lo interesante va a ser hablar con ellos y van a tocar muchas puertas van a reunirse no solo con el gobierno sino que con la sociedad civil con los bancos con los empresarios con economistas independientes y ellos van a tener la oportunidad de ajustar de ajustar su pronóstico para el futuro y de darle al gobierno consejos la gran pregunta que tienen los nicaragüenses es que si van ellos a hacerle un préstamo a Nicaragua ahorita porque la verdad es que estamos pasando por una situación en donde por ejemplo el presupuesto del 2018 no está financiado ¿verdad? y eso lo vamos a abordar en la segunda la segunda pregunta pero la verdad es que a mi entender esta misión no va a acordar un programa con Nicaragua y tampoco le va a soltar plata a Nicaragua en esta línea doctor quiero dar lectura a lo expresado por Roberto García Saltos él es el quien encabeza la delegación del Fondo Monetario Internacional en nuestro país dice vamos a tener una evaluación de cómo está la economía nicaragüense en primer lugar y en segundo lugar vamos a definir un cronograma para mantener la consulta del artículo 4 que posiblemente la mantendremos en los próximos 6 u 8 meses expresó García ¿en qué consiste este artículo? bueno ese es el nombre que ellos utilizan para esas medidas de costilla como decimos en Nicaragua ahí vendrían por más tiempo verían el progreso que ha habido en las recomendaciones que ellos hicieron en su última reunión de artículo 4 que repito fue creado en el mes de febrero y allí sí podría eventualmente hablarse de un programa acordado con el Fondo Monetario en el caso de que no hubiese financiamiento por tal vez una falta de consenso en la comunidad internacional en cuanto al apoyo a Nicaragua tal vez por la renuencia del gobierno de aceptar las recomendaciones de ellos eso sería una señal muy negativa para Nicaragua pero también existe la posibilidad de que haya lo que llaman en el fondo un programa sombra en donde no hay financiamiento no hay un compromiso sobre todos los aspectos pero por lo menos habría habría progreso una de las cosas que yo creo que ellos van a encontrar acá es que una de las cosas que ha contribuido a la falta de confianza en nuestro país no es solo la profunda la profunda profunda crisis económica que estamos viviendo la profunda crisis financiera sino que también el hecho que el Banco Central de Nicaragua que siempre ha sido transparente que siempre ha dado a conocer informaciones de una manera oportuna que ha manejado una relación muy estrecha con los bancos en el último mes ha estado comportándose de una manera errática es decir por ejemplo cambiaron la regla para la entrega de billetes de dólares del Banco Central al sistema financiero y no es que lo que ellos recetaron es un gran problema para Nicaragua en muchos países existen estas cosas lo malo es la manera en que se hizo el gerente del Banco Central no el propio presidente llamó a los bancos para decirle a partir del lunes estaban a hacer las nuevas modalidades y eso creó una inconformidad en el sistema incertidumbre y lo más malo en la economía mi querido Yeltsin es incertidumbre y sobre toda la especulación que ha generado la comisión del FMI también va a abordar el sistema financiero todo lo relacionado a esto pero también cómo está afectando la crisis al sector construcción al sector turismo a las maquilas incluso para saber un poquito y como usted decía la gente lo que siempre se pregunta es van a destinar algún presupuesto para préstamos a Nicaragua y cómo eso involucraría también un déficit en el presupuesto de la república Bueno te repito Odili yo no vislumbro que como resultado de esta misión va a salir un stand-by que es el nombre que se le da en el Fondo Monetario al apoyo financiero que le da a países creo que no es el momento todavía y yo creo francamente que el Fondo Monetario se va a dar cuenta muy rápidamente que el meollo de nuestro problema no es que nuestro país es pobre no es que se está manejando mal la economía el problema de fondo es la crisis política que ha provocado todo esto entonces para mí para mí el mensaje que yo le transmitiría al Fondo Monetario es que si no se llega a un arreglo político que incluye una transición política hacia un gobierno democrático difícilmente se van a dar las condiciones en nuestro país para crecer otra vez quiero decirte algo Odili el fondo dice que el año entrante vamos a tener una contracción de 1% si por por decirte algo mañana se llegara a un acuerdo político con Daniel Ortega te aseguro que el año entrante nuestra economía estaría otra vez repuntando que estaríamos creciendo otra vez y no sufriendo una contracción pero si por otro lado no se llega a ese acuerdo seguimos en el impasse político que tenemos ahorita el año entrante nuestro colapso económico va a continuar y esa estimación del fondo de que vamos a tener una contracción de solo 1% va a ser demasiado optimista hallando un economista diciendo que podríamos tener una contracción el año entrante del 20% no excluyo algo de esa magnitud si no se logra un arreglo político dado lo que ya hemos visto a lo largo del contexto yo quiero mencionar los elementos que tienen que ver con el artículo número 4 ya mencionado por nosotros de acuerdo al FMI y es que como número 1 están las obligaciones generales de los miembros como número 2 disposiciones generales de intercambio número 3 vigilancia sobre acuerdos cambiarios valor nominal como número 4 y por supuesto 5 divisas separadas dentro de los territorios de un miembro de esta por decirlo acá empresa importante mencionar o explicar acerca de estos factores doctor bueno lo que tenemos que entender nosotros es que el FMI es como el banco central del mundo entonces ellos se preocupan por esos parámetros que son importantes pero en esta misión los temas más importantes es el comportamiento de la economía que incluye naturalmente por ejemplo la situación de reservas del país pero van a entrar en elementos más fundamentales que es lo que está contribuyendo a la crisis económica que está viviendo el país que se puede corregir y como por eso es que la última misión que tuvo acá enfocó el tema del INSS no se logró nada en el INSS porque incluso los cambios que propuso el gobierno y que dijo que los había impuesto el fondo monetario no respondían realmente a la receta del fondo monetario y lo que sabemos ahorita es que el INSS no se ha compuesto que sus problemas se van profundizando y ahora hay retirados jubilados pues que están preguntándose si van a recibir por ejemplo su aguinaldo con el INSS este año y la verdad es que si no hay transferencia del gobierno al INSS en este momento el INSS va a entrar en esa cada vez más amplia lista de instituciones financieras del país que están teniendo serios problemas de liquidez serios problemas de liquidez en alguna de las entrevistas y reuniones que han tenido también la misión del FMI su jefe el señor Roberto García hablaba un poco también que acompañado a ese artículo 4 pudiesen estarle dando un acompañamiento se decía a Nicaragua entre 5 y 6 meses ¿de qué se trataría ese acompañamiento? bueno yo creo que estamos hablando de asistencia técnica lo que yo te llamé un programa sombra en donde está el Fondo Monetario no desembolsando plata pero en un diálogo continuo con las autoridades estableciendo metas comparando notas una relación más fluida entre el equipo económico de Nicaragua que repito tiene los conocimientos técnicos como para sacar adelante nuestra economía pero no son ellos los que están a cargo de resolver la crisis política que es la que está creando el malestar doctor por otro lado el gobierno considera que una de las soluciones a la crisis es por supuesto la compra de los bonos de ese mismo Taiwán se perfila o se ha dicho como uno de los países o naciones que pueda comprar exactamente son 9 mil millones de Córdobas lo que necesita le compre o lo que prevé compre Taiwán a Nicaragua al gobierno de Nicaragua en bonos bueno y además de eso en el presupuesto para el año 2019 hay un desfinanciamiento de 12 mil millones de Córdoba entonces el estado ha dicho que eso lo va a cubrir de nuevo con la emisión de bonos del estado de Nicaragua que ellos pretenden vender pues a compradores pues en el sector privado nacional o internacional ¿qué tan factible es esta situación de los bonos? honestamente yo creo que es risible creo que nuestro país vaya a poder conseguir tanta plata ya no es ni siquiera un tema de tasa de interés por ejemplo alguien alguien me contó ayer que te estoy hablando de un cliente triple A de un banco nicaragüense que tiene hasta certificado de depósito con ese banco y que necesitaba un préstamo de un millón de dólares para capital de trabajo y el banco le dijo perfectamente te lo damos contra usando como prenda tu certificado de depósito pero al 18% al 18% ahora imaginate vos la tasa de interés que tendría que ofrecer Nicaragua sobre esos bonos para que entidades privadas o públicas accedan a un precio a comprarlo y aunque ofreciera el 25% o el 30% ¿cuáles son las posibilidades de que Nicaragua pague eso? aquí hay emisores de bonos mucho más pequeños que el gobierno de Nicaragua y que tenían una enorme credibilidad que en este momento están teniendo dificultades pagando su bono ahora nadie va a cometer suicidio financiero comprando un bono aunque ofrezca un 20 o 18% de interés en dólares y todo porque van a haber graves dudas sobre la posibilidad del gobierno de hacerle frente a esos bonos pero lo peor es lo siguiente Nicaragua todavía es el segundo país más pobre de Latinoamérica tiene la economía más pequeña de Latinoamérica es uno de los 10 países del mundo que para el año entrante va a tener un crecimiento negativo es decir va a haber una contracción honestamente te digo yo que no existen las condiciones para que Nicaragua coloque esos fondos ahora veamos lo de Taiwán Taiwán ha sido un país extremadamente generoso con Nicaragua pero los programas de Taiwán a Nicaragua nunca han llegado a la magnitud y ayuda que necesita el gobierno de Nicaragua ahora es decir aquí que es lo que hemos visto en el pasado que construyen la cancillería o que financian una obra de agua potable en alguna parte estamos hablando de algo entre 10 y 20 millones de dólares al año y aquí estamos hablando de 300 millones de dólares al año y yo no creo que Taiwán esté dispuesto a financiar esa brecha en el presupuesto de Nicaragua aunque primero tiene los fondos para hacerlo y segundo como hay varios países importantes centroamericanos y latinoamericanos que han roto relaciones con Taiwán y que ahora reconocen a la República Popular China a lo mejor lo de Taiwán diría bueno vamos a aumentar la ayuda a Nicaragua para asegurarnos que ellos sigan de nuestro lado porque le están quedando muy pocos países que lo reconozcan pero no creo que están dispuestos de pagar 300 millones de dólares para el reconocimiento de Nicaragua con todo ello nos preguntamos y se pregunta el nicaragüense los sectores y principalmente el gobierno está teniendo conciencia de la magnitud o del barranco en el que se está yendo la economía nicaragüense y por supuesto que va a arrastrar a toda su ciudadanía yo estoy absolutamente seguro que el equipo económico de Nicaragua que repito es serio son gente buena ellos entienden perfectamente bien lo que está pasando ahora la gran pregunta es que si esto se va a traducir en una acción política por parte de Daniel Ortega que resuelva el problema de fondo que repito es político y cuáles son las dimensiones del problema la sublevación cívica de abril la muerte de 528 nicaragüenses el hecho de que hayan 3.000 que hayan sido heridos ahora están hablando de 500 detenidos la represión que continúa y ahora si querés añadirle un problema más la pugna entre el gobierno y la conferencia de Pico Pal y sobre todo con el monseñor Silvio Báez en cuanto a la reunión desde el FMI también ellos explicaban un poco sobre ese crecimiento de la economía en el país que desde el 2010 a la fecha venía creciendo en un 4% ellos dicen que no volverá a repuntar en ese número pero también decía que la crisis aunque se llegara a resolver en el nombre de Dios en estos meses va a ir creciendo paulatinamente va a ser un poco difícil recuperar esa economía que se tenía en eso no estoy de acuerdo yo creo que si nosotros llegáramos a un entendimiento serio serio con el gobierno yo por lo menos estaría dispuesto a invertir en mi país yo por lo menos y como yo creo que hay muchísimas otras personas que lo harían y que es lo que va a estar viendo el inversionista extranjero está invirtiendo el nacional o no porque cuando el propio nacional no tiene confianza en su propio país mucho menos va a tener el extranjero repito una frase que yo he usado en este programa en otras ocasiones Nicaragua es un país empobrecido y no pobre el sector turístico nuestro podría levantarse rápidamente por ejemplo el sistema financiero también porque que es lo que está causando la fuga de depósito que ya es igual al 10% del producto interno bruto de Nicaragua la falta de confianza en Nicaragua aquí la gente lo que anda buscando pues aquellos que son ahorradores netos los que tienen inversiones en el país lo que están haciendo es viendo cómo se deshacen de eso entonces en el momento que se llegara a un entendimiento yo creo que algunas personas comenzarían de nuevo a invertir en Nicaragua porque el país tiene un enorme potencial sería valorar esas proyecciones entonces y eso sería esa confianza es producto del crecimiento de vanguardia que Nicaragua tuvo durante los últimos 10 años estamos entre los que más rápidamente estaban creciendo además que la mano de obra de nuestro país es única bueno nuestra mano de obra es excelente pero eso no lleva a otro aspecto negativo de lo que está pasando aquí la fuga de capital humano ya hay 30 mil compatriotas nuestros que están en Costa Rica y ese número va creciendo y se suma al problema y se suma al problema o sea que impacta la economía y el crecimiento también y aquí hay que cortar el nudo gordiano llegar a un acuerdo político y todo el resto se va a resolver todo el resto expertos han dicho que noviembre es un mes clave para que el gobierno recapacite se siente y haya una solución de lo contrario explican acá en Nicaragua vamos a estar en un caos político y económico muy perjudicial para los nicaragüenses van a irse concretando las proyecciones de cada uno de los organismos igual lo que ha dicho el FMI gracias doctor un último comentario viene la época de Navidad para el comerciante nicaragüense esta es la época de bonanza este año si no hay resolución de estos problemas aquí no hay salvación no hay no hay no hay manera de recuperar en el comercio y va a ser muy pobre muy pobre la venta de Navidad doctor muy agradecido con usted por supuesto y lo que acaba de expresar explicarnos un poco acerca de estos dos temas importantes Odili vamos a hacer una pausa comercial al regresar la segunda parte del segmento abordando la situación que está teniendo que ver con el obispo Silvio Baez ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana el papa francisco debe pronunciarse sobre lo que la iglesia católica de Nicaragua califica como un ataque mediático contra monseñor Silvio Baez después que un grupo de sandinistas divulgaron este martes un audio que atribuyen a la voz del obispo auxiliar de Managua a fin de responsabilizarlo de una supuesta conspiración contra el gobierno es parte de las opiniones de personajes de nuestro país consultados sobre el tema lo que pasa es que aquí a los poderosos no les gusta que les digan la verdad y sobre todo si esa verdad no está de acuerdo con su con su pensamiento verdad y pretenden a callar y que o que se callan o que nos callemos los que tenemos una opinión diferente y eso es lo que está pasando con monseñor Baez él dice lo que cree lo que piensa y no le gusta alguna gente y por eso pues le recetan el exilio o la cárcel pero es absurdo pero creo que ilustra muy bien la tragedia del drama que estamos viviendo en Nicaragua una persona muy respetada o sea nadie va a creer que él anda conspirando y armando conspiraciones y mucho menos en una parroquia y con un grupo de la iglesia o sea solo en una mente torpe se le puede ocurrir pues que que alguien como monseñor va a andar en esas en esas cosas pero si yo creo que la reacción del pueblo ha sido la que esperábamos de cariño de acompañamiento y yo creo que nadie va a dejar que le hagan nada a monseñor Váez creo que no abona a la tranquilidad y a la paz de Nicaragua que es lo que todos queremos entonces veremos que pasa pues eso lo definirá monseñor Váez y me imagino que está en una situación difícil y yo me imagino que va a haber intervención ahí vaticana pues porque eso no puede ser así uno no creo yo que no debería ser así poner en esas condiciones a un sacerdote de la calidad de monseñor Váez cuando se inició el diálogo nacional él decía que la agresión es la fuerza de los débiles y ahora estamos viendo que él está siendo objeto de esa misma agresión que ha matado tanta gente y que ha encarcelado a más de 558 personas así que además de nuestro repudio nuestra solidaridad con monseñor en sus redes sociales monseñor Váez salió al paso de las acusaciones respondiendo que su conciencia no le reprocha nada ante Dios confirmó que continuará en Nicaragua en el ministerio que la iglesia le ha confiado Claudia Rivas Acción 10 de cara a este tema es importante recordar que una célula religiosa de la 14 de septiembre exactamente llamó o convocó a una conferencia de prensa para poder emitir o sacar a luz sobre el primer audio que emitieron valga la redundancia de palabras el día martes posterior el día miércoles emitieron un segundo audio todo esto ha sido tipificado por la iglesia católica ha sido tipificado por sectores contrarios al gobierno como una campaña de desprestigio en contra del obispo Silvio Váez en relación a su posición contra el gobierno y las acciones que ha ejecutado durante este contexto de una crisis política también cabe destacar que el cardenal Leopoldo Brenes al ser entrevistado y consultado sobre el tema manifestó que tienen que analizar la situación para poder emitir un verdadero criterio de lo que sucede y lo que creen ellos es o no es este audio importante mencionar que un diario español también se manifestó expresó que han pasado por un sistema en el cual han revisado que los audios o el primer audio ha sido totalmente tomado en cuenta y pasado por estructuras o manipulación y es así como lo explica este audio dejando en cuenta o en claro que la veracidad del mismo es completamente nula dada la manipulación Odelí Vargas va a compartir conmigo este segundo corte en el segmento y por supuesto tenemos a nuestro invitado especial así es el doctor Manuel Urbina Lara bienvenido a Acción 10 en la mañana y efectivamente como bien lo decía Jessy Espinoza en el diario también se dice que utilizaron un software de edición isotope RX según lo demostraban ellos pero se aseguraba un poco sobre que si es o no verás ese audio porque se hablaba un poquito también lo que se escribe en este diario español que hay un copy page hay cortes bastante verdad y hay una edición según lo que explica el diario pero también se está hablando de llevar a juicio a Monseñor Báez que legalidad tendría esto bienvenido a Acción 10 en la mañana doctor buenos días a todos un abrazo si se está hablando de un tipo penal de tal magnitud autoridades serias como correspondería a la policía nacional si en este caso lo fuera le correspondería ocupar ese audio porque si estamos hablando de prevenir delitos es una manera de prevenirlo ocuparlo y realizarle un peritaje aquí hay un laboratorio no se necesitará incapacidad de hacer un peritaje porque lo que se utiliza ahí es un ingeniero de sonido pero ya hay antecedentes donde ante la incapacidad ante la falta de tecnología en el país han recurrido otros países creo que hay un caso del señor Conrado que mandaron una cinta de sonido y la mandaron a Colombia a hacerle el respectivo peritaje nunca volvió pues porque había una buena relación con la justicia de parte del señor Conrado y nunca volvió pues nunca nunca vino el peritaje pero ese si fuera cierto eso si fuera auténtico esa grabación las autoridades ya deberían tener ocupado a estos señores haberle ocupado esa cinta esa grabación porque no solamente se trata pues de hacer un show mediático difamar a una personalidad a destruirla hasta lo más profundo de su ser y tranquilos los tipos que se presentan ahí tranquilamente llevan un audio y ya está no es así y no es tan así vamos a los antecedentes porque nosotros no nos conocemos en Nicaragua perfectamente nos conocemos y esto ya se dio en los 80 y lo voy a hablar con propiedad este señor Valdés que es uno que encabeza la difamación contra el señor Valdés lástima que no tengo tiempo para desenmascararlo este señor formaba parte ya de la sección quinta de la seguridad del estado y ya le hizo montaje al padre Amado Peña y se lo dio con propiedad porque en los 80 al padre Amado Peña le hicieron un montaje con un tal contra revolucionario del PES y entonces lo grabaron donde él decía supuestamente que ya tenían armas tenían los explosivos que tenían todo tipo de materiales bélicos entonces eso lo mandó al padre Peña a huir andar huyendo lo obligó a andar huyendo y coincidimos coincidimos él y yo en un lugar porque yo también andaba huyendo y coincidimos y me contó todo eso o sea que ya hay personas encargadas desde ahora desde hace mucho tiempo de la década de los 80 encargadas de hacer este tipo de operatividad si es auténtico el video que lo ocupen y que lo manden a laboratorios serios de credibilidad a nivel internacional para que se determine su autenticidad pero no simplemente hacer una campaña mediática y comenzar a difamar a una persona y que vamos a procesarlo vamos a procesarlo si hubiese intenciones de establecer un proceso ya de una manera seria y legal ya debió haber sido ocupado esta grabación no que anda de mano en mano y anda ahí de que un vago que el otro vago que la andan manoseando que sería puede tener eso la contaminación que se le ha hecho a esa grabación quien la facilitó como juez ya todo eso debería ya de manejarse las autoridades encargadas de la investigación y de prevención de los delitos aquí ya deberían estar en eso pero no porque lo que se pretende pues únicamente es difamar a una persona yo creo que le estamos dando más larga al asunto ya esto ya se ha hecho es constante es importante difamar a las personas a través de los medios de comunicación y eso es pues en síntesis no van a procesar no van a proceder contra héroes es un show mediático un show mediático de poca monta y con personas de poca creibilidad lo que usted explica en estos instantes abona a lo que ya se maneja y es que este señor que salió en los medios de comunicación hablando despotricando en contra de los religiosos y en específico de religiosos Báez es o lo tildan como una persona pro gobierno y que es la encargada de poder hacer las gestiones para desprestigiar o hacer quedar mal a una persona que va en contra de las acciones gubernamentales ¿se refiere al señor Valdez? así mismo bueno ese señor formaba parte o dirigía de lo que se conocía en los 80 un centro ecuménico religioso Antonio Valdivieso y ese centro era la fachada pues para operar a los religiosos darle seguimiento tanto a los evangélicos como a los católicos y con esa fachada pues de que estaban en la religión de que este centro era pues cristiano de ahí operaba pero todavía existe ese centro la operatividad yo me remonto a los 80 a lo que hizo en los 80 no actualmente a lo que se hizo en los 80 y que este señor era parte de esa estructura y es uno de los que participó en los montajes igual de grabación con el padre Peña y donde lo involucra con un tal PES que era un supuesto contra revolucionario y el señor el padre Peña tuvo que andar huyendo y ahí nos encontramos y ahí intercambiamos pues nuestras penalidades porque yo también yo también estaba andaba huyendo pues nuestra tragedia la estábamos compartiendo y la compartimos en un lugar pues coincidimos ahí que compartimos los dos estábamos huyendo en el mismo lugar es de conocimiento de todo el pueblo nacional e incluso internacional la crisis que enfrenta nuestro país la crisis desde el punto de vista también de credibilidad religiosa hay conflictos incluso de pensamientos se ha tildado a la iglesia católica como manipuladora como parte de la responsable incluso de algunos amotinamientos que han ocurrido en el país pero que puede también desde el punto de vista legal porque estamos viendo desde el punto de vista de quien ha expuesto este audio porque si no hay video no sabemos lo que han expuesto algunos medios de comunicación también pero desde el punto de vista o la legalidad que puede realizar Monseñor Báez o el clero religioso católico que persigue que jurídicamente pueden también hacer ellos para protegerse porque estos son ataques según algunos representantes también de la iglesia católica voy a lo mismo los ataques uno debe devalorarlos y debe darle la connotación que merecen o sea yo no creo que el clero que nuestra iglesia católica se vaya a rebajar a llevar a los tribunales por injuria o calumnia dependiendo pues cual sea la figura que quepa ahí que se encaje en la manifestación de estos señores públicamente porque no manejo pues la grabación en sí pues en su contenido no lo domino perfectamente no sé cual de las dos figuras se podría dar de que lo están responsabilizando de que lo están señalando pero si pueden salir al paso y retarlo y decirle que es incluso que esa grabación que ese audio ya contaminado porque han dado de mano en mano de vago en vago de vago en vago para allá para acá y que ese video esa cinta o ese audio contaminado que lo ocupen y que lo reten y que los manden a laboratorios internacionales y que ahí se demuestre la autenticidad de laboratorios creíbles de expertos en audio creíbles digan si es auténtico o no entonces eso es una responsabilidad eso es una seriedad pero como puede provocar un proceso una grabación de cuatro o cinco falsinerosos que despotrican ahí contra que dicen que les place y todo eso porque están amparados o están respaldados por el poder eso es ingrato pues y mediocre e impensante pues y es tardando un paso más hacia el infierno entonces de acuerdo de acuerdo a sus palabras podemos entender que usted lee esto como una falta de respeto y por supuesto una acción ya dirigida por parte del gobierno a la iglesia católica bueno yo ya fui claro yo dije que esto no se no se ha practicado desde ahora se ha practicado desde los ochenta eso de grabaciones y de trabajos de inteligencia y de montaje ya se han hecho le hablé concretamente del padre Peña que coincidimos en un lugar donde andábamos moviendo los dos y que él me confió por todo eso ya lo que le han hecho y que hay personas como estas que se prestan a ese tipo de trabajo sucio porque es un trabajo sucio que ocupe la policía ese audio y que lo mande a laboratorios serios a nivel internacional cualquier laboratorio a nivel internacional te va a decir si es auténtico o no y ahí todo el mundo queda tranquilo pero que como va a provocar como te digo como va a provocar esta grabación un efecto jurídico se han dado en mano en mano de vago y de fascineroso ¿cómo vas a creer en esas pruebas? está contaminada ¿cómo las usan en un proceso? si la obligación de estos señores no era ir a los medios ni hacer una campaña mediática era tomar esa grabación y decirles a las autoridades policiales ir a la edición de auxilio judicial investigan aquí y torturan a los ciudadanos llevarles la grabación y decirles miren aquí está esta grabación este señor manifestó en tal lugar a tal hora esto procedan a la investigación para prevenir algún delito porque como se dice ahí que va a ser unos delitos se esperan delitos trascendentales con base a lo que se ha circulado entonces eso es lo que se debió haber hecho pero no llevaron los medios acaso los medios son un tribunal de justicia acaso ahí se resolvía entonces ahí se ve la malsana intención la intención diabólica pues de causarle daño y de prestigiar a un personaje de la iglesia incluso se le acusa dentro de la grabación de todo lo que dice porque es algo un poco largo ¿verdad? se le está acusando en algunos medios se ha leído ¿verdad? a Monseñor Báez de ser golpista de ser incitador a la violencia incitador a la violencia y muchas otras cosas más sí, hay un tipo penal que es la provocación que es la conspiración y la proposición porque habla aparte de eso supuestamente de esa grabación y entonces si estamos en ese tipo penal y este tipo penal nos refiere que si hay este la propuesta es para asesinar para matar y todo eso pues hay penas que son severas pues entonces con mucha más razón esto debería dársele pues un cauce meramente serio dentro del campo de las investigaciones judiciales policiales pero no se da o sea yo creo que lo andan ahí ahora lo andan por Chinandés andan en la grabación andan ahí la andan paseando ahí de mano en mano eso no es serio eso es vagancia o sea en otros términos eso es vagancia un grupo de vagos que vienen a difamar ya a un personaje en este país Doctor sería su mensaje final en relación a lo acontecido lo explicado y lo expuesto por usted para Monseñor y el clero por supuesto completo bueno un abrazo a los obispos un abrazo a toda la iglesia que la conformamos nosotros somos la iglesia un abrazo a todos los nicaragüenses un abrazo a las madres que tienen a a sus hijos presos un abrazo a las madres que han perdido sus hijos y que tengamos fe en Nicaragua pronto vamos a tener paz y vamos a tener una libertad plena pronto un abrazo un abrazo distintas de la voz del jerarca católico por falta de tiempo pues no podemos leer pero ustedes pueden leer las diferentes ediciones tanto de diarios nacionales como internacionales en relación a esta investigación periodística que hacía en su momento verdad el diario El Español un diario extranjero creado también leímos un poquito en el 2015 pero que ha valorado e incluso explicado con algunas imágenes la parte donde supuestamente pudo haber sido editado o no es lo que ellos comentan no como Acción 10 sino lo que nosotros hemos leído es lo que le estamos expresando a ustedes les invitamos a leer para que usted se haga su propia opinión muy amable doctor muy amable a nuestros amigos televidentes nos vemos el día de mañana atentos a las palabras o las declaraciones de Monseñor y por supuesto también del Cardenal saludos especiales de Monseñor